buenos días chicos hoy estamos lunes lunes 8 de febrero chicos vamos a empezar y tenemos que tener habilitadas las cámaras nos ponemos de pie para cantar el himno nacional y con mucho respeto chicos de pie con la manita en el corazón y 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 Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, a tu pecho rebolza, goza y paz, y a tu pecho rebolza, y tu frente, tu frente radió, más que el sol contemplamos, sí, y tu frente, tu frente radió, más que el sol contemplamos, sí, Salve, oh patria, mil veces, oh patria, mil veces, oh patria, mil veces pero los hijos del suelo, que soberbio en mi chicha de inmunas, te aclamaron por siempre, señora, diverteron su sangre por ti, Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue aquel del fecundo, de otros héroes que atón y tu entorno, y en su torno a millares fugir. A millares fugir, a millares fugir, salve patria mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, a tu pecho rebos, goza y paz, y a tu pecho rebos, y tu frente, tu frente nación, más que el sol contemplamos tu círculo, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos tu círculo. ¡Vive el Ecuador! ¡Ya! ¡Que viva! Muy bien, vamos ahora a cantar. ¡El himno al colegio! ¡Mírame un ratito! 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 Estudiar es un camino en excelencia, es derrotar de un cansancio de la vida, tirando un hogar que nos llama desde arriba, es el fin de la cultura y de la ciencia, con el que alivio en el lugar de juventudes, con el maestro es para mí y consejero, con el enseñando se cultiva con espero, de enamorar sus deseos y virtudes, salve a ti colegio y siempre el primero, la educación que dice igual es un ejemplo, de un buen tiempo tan pagado como el templo, al abrir tu cuerpo y el cuerpo de solero, alegría, trabajo y oración, salve a ti colegio y camina, va a superar nuestro rumbo y disciplina, siguiendo a la dificultad. ¡Gracias! 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 Vamos a compartir la pantalla con la oración que tenemos. Ya, entonces vamos a recibir la oración del día de hoy. Por favor, mucha atención. Como ustedes saben, el mes de febrero es la presentación del Señor, ¿no? Dios ha presentado a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo inicio este día con la bendición de Dios. Vamos a pedir el día de hoy para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad. Vamos también a pedir por el incremento de vocaciones religiosas y por el bienestar de nuestra familia. El tema de seis, el tema que hoy vamos a tratar es el tema número seis. Resuelve tu problema. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Cuando vamos a un circo y vemos cómo los trapecistas caminan sobre una cuerda, confiamos que ellos saben lo que hacen y les diga bien. Pero si nos pidieran que nos dejásemos cargar por uno de ellos para que nos llevese en sus brazos hasta el otro extremo, probablemente ya no estaríamos tan confiados. Pero en Dios podemos confiar porque Él nos hizo, nos conoce, nos ama. Él quiere que nos vaya bien y que podamos tener éxito en lo que hagamos. Puedes estar seguro que Dios te sostendrá en los momentos más difíciles. Te ayudará a resolver tu problema. Dios es tu pronto auxilio. Cuando estás en problema, llega el tiempo, te sostiene, te levanta si es necesario. Abre un camino para que veas la luz en medio de tu oscuridad. Para recibir esta ayuda, pídele en oración con tus propias palabras. Dios escucha. Confíale a Dios todas tus preocupaciones porque Él tiene cuidado de ti. Te ayuda a tener paz mientras esperas para la solución. Aunque no veas la salida de una vez, puedes confiar que Dios te llene de esa paz de Jesús que no entiendes pero está allí dándote serenidad. Te ayuda a ser paciente durante el problema. En algunas ocasiones no verás la solución rápida a tu problema. Mi, no se le escucha. Ok. Ya. Te ayuda a ser paciente durante el problema. En algunas ocasiones no verás la solución rápida a tu problema, pero puedes confiar que te ayudará a superar cada obstáculo sin desmayar, sin rendirte porque estás bajo el fruto de esa esperanza que te hace mantener la calma y ser paciente. La Biblia dice que la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros. Te hace creer para tener fe que Dios hará su obra en tu situación. Al que cree todo le es posible. Te hace crecer, te fortalece, te renueva. Las experiencias fortalecerán tu vida y la nutrirán. Te dará madurez. Los problemas son esa fuerza que revitaliza tu existencia. Porque Dios está contigo y quiere lo mejor para ti. Confía en el gran poder del Señor para fortalecerte. Resuelve tu problema. Tienes mucho tiempo si te propones reformar tu vida. Mejorar tus actos. Terminar definitivamente con tu flaqueza. Comienza pues a partir de este momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ciertamente que no puedes resolverlo todo de la mañana a la noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a orar a la Virgen María. Dios te salve María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y para despedirnos, Sagrada María, vuestra esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, por bendecirme todos los días con mucho más de lo que merezco. Amén. Bueno, y ahora sí, vamos a continuar con nuestras actividades y vamos a ver la diapositiva, ¿no? Disculpen el video. ¡Gracias! 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 ya vamos a tomar vamos a tomar la asistencia jesús ya jesús ya andré presente mis ok sofía charlotte buenos días charlotte ok jesly ariana buenos días ok ariana nicolini ok nicolini jeder presente mi ok jeder tiago estefano presente ok luciana dana 3 presente mis ok dana samantha presente mis ok samantha ivana saúl presente mis ok santiago presente mis ok santiago noa ok noa que xia ok ya hemos terminado este tomado lo que es la asistencia no vamos a compartir la pantalla con la diapositiva de lo que vamos a ver y tenemos ahí lo que vamos a ver el día de hoy estamos viendo el abecedario no hay tenemos el abecedario y están todo el abecedario tanto en lo que es mayúscula y minúscula tenemos ahí la a tenemos ahí la a árbol abeja ahí está la a mayúscula y la a minúscula tenemos bebé comienza con el fonema b no b labial y balón tenemos c de corazón y de caracol b de dragón y de dora e de elefante y estrella f de foca de fantasma g de gato golondrina h y y de iglú donde viven los esquimales y iglesia j de jirafa y de jaguar K de koala y de kiwi, qué rica es esa fruta L de loro y lagarto M de mono y de mesa N de nido y de nenuco O de oso y de ojo P de perro y de pato Q de queso Y acá Q de guagmire, es un nombre R de ratón y de rana S de silla y sardinas T de tortuga y teléfono U de uvas, qué rica Y de unicornio V de vaca y de vaso W de winnie pooh y de walter polo X de xilófono y de x-men Y de yoyo y de yogur Y z de zapato y de zorro Estuvimos viendo ahí todas las letras del abecedario ¿No? Como ustedes saben, el abecedario También Y los animalitos y los x-men Me he visto toro, lo digo Ah, ya se ha visto las películas de x-men Muy bien ¿Qué vamos a hacer esta actividad? Hoy día vamos a coger la hojita Y vamos a realizar A completar el abecedario ¿No? Entonces A Luego que viene Y así sucesivamente Y así sucesivamente Hasta la zeta ¿No? Entonces aquí tenemos Desde la A Hasta la zeta Pero también Vamos a pintar con A Las naranjas Ya, las consonantes Porque aquí nosotros tenemos aquí el abecedario ¿No? El abecedario está formado ¿Por qué? Por las vocales Y por las consonantes Entonces vamos a pintar Las vocales de color naranja Y de color amarillo Las consonantes O sea, primero ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a colocar el abecedario Ya, desde la A Hasta la zeta Luego vamos a colorear Todas las vocales de naranja Aquí en el abecedario Ahí están las vocales Entonces vamos a colorear de naranja Y de amarillo Todas las consonantes Luego ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Aquí hay una imagen Ya Y en esta imagen ¿Con qué comienza? Y vamos a colocar aquí la letrita Con qué comienza esta imagen Acá también tenemos otra imagen Con qué comienza esta Con qué letra comienza esta imagen de aquí Así también la de acá La de acá Y la de acá Entonces Tienen que colocar aquí La El fonema Con qué comienza la imagen Primero acá Solamente Vamos a hacer el abecedario Desde la A Hasta la zeta ¿No? Y ahí ya está escrito La A Y la z Y vamos a pintar De naranja Todas las Vocales Y de amarillo Todas las Consonantes ¿No? En los cuadritos Vamos a pintar De amarillo Las consonantes Y ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos la hoja Que tenemos Que trabajar Gracias ¿Puedo enseñarle ahorita? Sí, mi amor, ya le enseñé. Ya, aquí está este Andri. Dígame, ¿alguna duda? No, mi nombre es de que la hojita. Ay, ya. Dígame, ¿alguna duda? Dígame, ¿alguna duda? Estamos trabajando con la hojita, ¿no? Dígame, ¿alguna duda? ¿De qué color tienen que pintar las hojitas? De color naranja. Naranja. Muy bien, de color naranja. Y las consonantes de amarillo. Y las consonantes de amarillo. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.